Continúa la problemática en el barrio 22 de marzo debido al rebosamiento de aguas negras en las calles de este sector, ocasionando malos olores y enfermedades en sus habitantes. Las aguas que salen de las calles, de los callejones, a mí yo soy la más perjudicada, vea. Estas aguas quedan por ahí y cuando pueden corren para acá, cuando no quedan por ahí. Y yo soy la perjudicada, hay nietos pequeños, entonces como esas aguas de allá las van a echar para acá, no pueden, no que nos perjudiquen. La comunidad de esta zona, cansada por esta problemática que la afecta, pide que lleguen al lugar autoridades para que escuchen lo que la queja y les den soluciones para vivir mejor. Entonces nosotros queremos que ellos nos colaboren o que hagan algo o manden a los de agua, a los de eso, para que nos destapen esa caja, porque esos olores a nosotros no nos convienen porque nos asentamos ahí y eso ahí, todos esos olores se vienen para acá. Aquí siempre hemos sido los más perjudicados de esas aguas. Las cajas se tapan y el agua siempre, porque como esto es una bajada hacia allá, en las aguas de arriba cogen para acá. Entonces nosotros queremos que nos cuadren eso allá para saber cómo hacemos para que nos arreglen esto. Habitantes del barrio 22 de marzo esperan poder volver a salir a las calles sin tener que esquivar los charcos de aguas negras ni percibir los malos olores que afectan a niños y adultos mayores.